Queridos amigos defensores, ayer fue el debate presidencial y en la defensa vamos en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver qué opinan de este polémico debate. Veamos. Este, ¿cómo que se llama? El hijo de Alvarito Novoa. Muy bien, se expresó muy bien y también estuvo, bueno, topic no tanto. Qué pena lo de Fernando Villavicencio, ese era mi candidato. Y de ahí los demás tuvieron irregulares, como que no entendieron bien el debate y querían ponerse de tú a tú con los demás candidatos. Y así no era. Me hubiera gustado que hubiese, había un poquito más de tiempo, pero de todas maneras ahí se reflejaron muchas, muchas dudas que quizá teníamos, cierto, que estábamos en duda de poder elegir a un candidato. Creo que sí ayudó en algo. No es porquería. Excelente, pero los del señor Richard Novoa y, ve, señor Novoa con el señor Topic. No me pareció nada bueno. Aburrido. Aburrido.